No, ¿estás buscando para texto escolar? No, sí, debe ser escolar, yo soy adulta y no he... No, me di cuenta, no sé por qué, sospechaba, sí, tenía una leve... ¿Por ahí? Una leve sospecha. No, no lo tengo, no lo tengo. Bueno, tengo el Oxford, el diccionario y después tengo libros, novelas en inglés y demás, pero no, por eso te decía, estás buscando texto escolar. Gracias.